Este laboratorio es el laboratorio de comunicaciones y dentro de los objetivos se encuentra aplicar conocimientos para el estudio y desarrollo de proyectos en el área de comunicaciones electrónicas, pueden ser comunicaciones electrónicas analógicas y o digitales. También se trabaja en el análisis de señales electromagnéticas, análisis de circuitos eléctricos, desarrollo de sistemas autoelectrónicos y también en sistemas de radiofrecuencia y antenas, todo eso que está englobado en los sistemas de comunicaciones. En este laboratorio se realizan análisis de señales electrónicas ya sea analógicas y digitales, esto en el rango de frecuencias de baja y de alto rango, esto con el fin de aplicarlos a sistemas de transmisión y rescisión en sistemas de comunicaciones. Además se integran los protocolos de transmisión en sistemas alámbricos e inalámbricos, así como los que se aplican en fibra óptica, en radiofrecuencia y antenas. Los servicios que presta este laboratorio es la fabricación de placas de circuitos impresos. Muy bien, en este laboratorio contamos con generadores de funciones arbitrarias, tenemos también multímetros, contamos con osciloscopios de dos canales alrededor del rango de los 100 MHz, tenemos fuentes de alimentación, tenemos analizador de espectros eléctrico también en el rango de 100 MHz, tenemos analizador de redes vectoriales, este tiene un máximo hasta de 3 GB, contamos con una máquina para la fabricación de circuitos impresos por medio de CNC y también contamos además con equipos de cómputo que tienen instalado software especializado para el análisis y diseño de circuitos de sistemas de comunicaciones, así como MATLAB, HFSS, ORCAD, entre otros. Se tiene como objetivo también que los alumnos desarrollen las habilidades en el manejo de equipo de medición e instrumentación, esto orientado al análisis de señales de baja y alta frecuencia, también que trabajen en el análisis de ruido y también en la cancelación de este ruido pues en las mismas señales electrónicas orientado a comunicaciones, también que estén trabajando y desarrollen sus habilidades en diseño de tarjetas electrónicas, ya sea tanto para antenas o como para circuitos normal, orientado a aplicaciones de redes móviles como celulares y también se trabaja en la simulación de sistemas electrónicos que están destinados a la aplicación de sistemas de internet de las cosas y de antemas.